hola hola chicos como están bienvenidos nuevamente al canal ahora nos encontramos en novedades jorge que está en calle del carmen número 64 esquina con calle bolivia y bueno vamos a entrar les voy a mostrar todo lo que manejan aquí pueden encontrar todas las marcas accesibles que ustedes ustedes pueden introducir a su negocio que muchas veces me preguntan cómo podemos empezar cómo podemos este empezar a invertir y se me hace una muy buena opción además que esta tienda es una de las más conocidas por sus mejores precios para mayoristas y aparte que maneja de todas las marcas ideales para iniciar tu negocio tiene toda la línea del corporativo maravilla luego muchos preguntan dónde pueden conseguirlo en cierto estado o dónde pueden conseguirlo en la ciudad de méxico pues aquí en novedades jorge es una de las tiendas donde ustedes pueden encontrar casi la mayoría de la línea y todos los tonos aquí tienen de las últimas sombras de quejel javive que sacaron tipo rolón que yo no tuve la oportunidad de probarlas pero lo voy a hacer porque me comentaron que están muy buenas y no saben por qué las sacaron del mercado porque eran muy muy buenas así que hay que probarlas también tiene todo lo que son las pomadas todo el rimel delineadores rimel de varias marcas maneja varias marcas accesibles que aquí encuentran el precio es de mayoreo pero también tiene precio de menudeo pueden comprar siempre entramos una tienda y nunca vamos por una cosa se los he dicho siempre terminamos mínimo con tres así que ustedes pueden comprar desde tres hasta seis piezas para tener el precio de mayoreo y bueno también esta tienda cuenta con envíos a toda la república por fedex y para comunicarse con ellos les voy a dejar en la cajita de descripción el número de la tienda y aquí en la pantalla les voy a dejar la dirección y el número de whatsapp donde se pueden comunicar y ellos tienen un catálogo virtual que les puede mandar con todos los artículos que manejan ustedes seleccionan y les hacen su envío el envío si es bien importante que sea arriba de dos mil pesos chicos para que les puedan hacer el envío por ahí tengo un vídeo donde les enseño que les subí recientemente les enseño cómo llegar hasta lo que es república de venezuela esta tienda se encuentra dos cuadras adelante enseguida sigue lo que es la calle del carmen y atraviesa con calle colombia y seguimos a la siguiente cuadra encuentran a esquina con bolivia novedades jorge y maneja marcas como corporativo maravilla bisu bay apple prosa máximos de todas las marcas les digo accesibles y la mayoría nacionales eso es bien importante porque hay muchos chicos que quieren iniciar su negocio pero no quieren como que introducir piratería o paleta china y aquí la mayoría es el producto nacional tiene un par de paletas nada más importada pero de ahí todo lo demás es nacional pestañas de todos los tipos de grupo de uno por uno también maneja varios accesorios se podría decir para mí en este que es corte de pelo tipo peineta limas para uñas muchos van a encontrar muchos artículos aquí chicos a muy buen precio esta tienda se caracteriza aquí en el centro si lo sabré yo por dar de los mejores precios para mayoristas no saben este día era también un día muy temprano y ya estaban hay mayoristas surtiéndose entonces de verdad que si tú quieres iniciar tu negocio con productos nacionales a buen precio aquí es súper recomendado esta base en stick de kj les recomiendo el tono tan para poder hacer su contour se lo hace bien perfilado sin batallar y lo difuminan muy muy bien también aquí les digo que manejan toda la línea que pueden encontrar estos labiales que son los labiales de infinity de la marca farid deluxe fijador tube que también escuché que era muy bueno que estuvo mucho tiempo como que en las redes sociales sonando la cera para depilar la marca MC color también la encuentran aquí disponible tiene varias paletas de esta marca sets para para las niñas también los vende de mayoreo tiene bastantes de estos juguetitos para niña incluso tiene también ya se viene la temporada tiene muchos artículos de temporada si ustedes vieron al inicio tenía lo del 16 de septiembre porque logran unos días antes pero ahorita que ya se viene este el día de muertos también va a tener muchos artículos para este esta fecha tiene todo lo que pueden necesitar para pintar caritas de varios precios tiene desde los del corporativo maravilla que son muy buenos o los más sencillitos que son más accesibles aquí los pueden encontrar de todo tipo de body paint o pintar caritas los encuentran aquí casi los maneja todo el año pero ahorita que ya viene este lo mero bueno aquí lo pueden encontrar aquí tienen más tonos de sombra de estos que de verdad que me llamaron mucho la atención díganme si les gustaría que probara a ver qué tal funcionan porque les digo que ya me habían comentado que eran muy muy buenas y también maneja tintes de fantasía precios de mayoreo y menudeo tratamientos para pestañas más rímel les digo manejar rímel de varias marcas y de este lado tenemos limas para pies de varias marcas y pues como ustedes pueden ver los precios son muy accesibles de verdad de los mejores a pesar de que ustedes ven el local así como que pequeñito ahorita todavía vamos a irnos más al fondo vamos a meternos hasta la cocina como siempre les digo para que si ustedes visitan la tienda sepan que también pueden entrar al fondo porque al fondo está todos los desmaltes que también maneja muchas marcas vean las paletas tiene muchas paletas muy económicas de pink 21 tiene cuartetos de visu tiene también estas es donde les menciono que tiene un par de algunas marcas chinas y bueno también es una tienda que tiene promociones que consiente a sus clientes miren aquí les muestro los tarros de body and face aquí los pueden encontrar también los kits los pueden encontrar en su mayoría y los set pintacaritas ya también este ya van a estar descontinuados las últimas piezas las pueden encontrar aquí así que si te gustaron aquí puedes venir a adquirirlas la paleta de unicornio que es una paleta mezcladora y si pudieron ver ahí como les comentaba sacan promociones para consentir a los clientes les regalan exhibidores en la compra de ciertos de cierta cantidad de labiales les bajan aún más el precio en la compra de cierta cantidad entonces si chicos pregunten por para los mayoristas los que quieren adquirir una cantidad así como que más fuerte pregunten qué promoción pueden tener para ustedes les digo que es una tienda que también se caracteriza por eso por cuidar mucho a sus clientes mayoristas se las recomiendo de verdad ampliamente también maneja algo de tango seguimos con la marca pink 21 también tiene una gran variedad de la marca pink 21 tiene también delineadores de italian deluxe y Amén. En la parte de arriba los sets que les comentaba que son también este maquillaje para Halloween accesible una variedad de paletas de la marca MC Color, Pink 21 y bueno tiene muchas paletitas que vende por serie de 2 de 4, miren este de aquí es 85 por 2 piezas, esta viene en serie de 4, esta es de la marca T&G que es una marca china es la única marca china que maneja de hecho si ustedes pudieron checar por ahí también tiene algunas paletas de la marca cara disponibles todavía, algunas de glitter otras de esta marca que salió con la cubierta color blanco y ahorita les voy a mostrar unas paletas abiertas de la marca Pink 21 que ya yo en alguna ocasión probé sus sombras y están bastante aceptables por lo económicas que son pigmentan bien y miren estas se las voy a mostrar me llamó la atención porque es así como que del océano de sirenas está bastante bonita y es pequeñita el horario de la tienda es de lunes a sábado de 9 y media a 6 y media de la tarde a las 6 y media de la tarde ponen la cadena y ya no puede entrar más gente chicos cualquier duda de todas maneras que ustedes tengan les voy a dejar en la cajita de descripción el número de directo a la tienda para que ustedes se comuniquen y pregunten o en la pantalla también les voy a dejar el whatsapp en donde ustedes pueden pedir que les manden el catálogo donde manejan más de 500 productos que están disponibles para envío y como siempre les digo si este video les gusta si este video les sirve comenten que van de mi parte que es porque vieron este video porque así nos ayudan a que más tiendas quieran darse a conocer y a ustedes les sirve porque las conocen antes de venir a la Ciudad de México si es que no eres de aquí y también nos avisan cuando hay novedades para que vayamos a grabarlas y pues así salimos beneficiados todos en conjunto tienen cosméticos que venden por paquete como este dúo de sombras que lo venden como por tira más todos los tonos de body and face en tarro todos los tonos los pueden encontrar aquí luego muchas tiendas no manejan todos y les digo que aquí es uno de los de las tiendas que maneja toda la gama también estos delineadores en madera los bifásicos tienen más sets para niña de este lado tienen toda la línea Javive que también es del corporativo tienen lápices de Jordana también los rubores de Jordana también manejan lo que es la línea de Verónica Conti que les gusta mucho hay mucha gente que les gustan mucho los correctores de Verónica Conti todos estos paquetitos de quesitos y de esponjitas para aplicar maquillaje bases también de Bayapol de Quejel Javive de correctores de Bisú de la marca IM y como les comentaba accesorios tijeras alicatas sets para uñas también encuentran planchas secadoras brochas brochas muy accesibles yo no había visto las brochas tipo kabuki en 65 pesos mayorero chicos díganme si eso es lo más económico que lo había visto yo aquí en el centro así que por eso les digo desde que me enteré que esta tienda es una de las consentidas dije yo tengo que grabarla para que se enteren los chicos que no viven en la Ciudad de México que hay una muy buena opción para poder iniciar su negocio y chicas que usan la cuchara para enchinar miren aquí lo que tienen con diseños están súper monas yo la verdad se me antojaron pero yo no uso cuchara ustedes lo saben de este lado tienen todos los polvos translúcidos y compactos cajas de pasadores trenzas individuales de varios colores algunas extensiones también kit para planchado express para rizado express es que tienen de todo de todo ustedes pueden encontrar aquí incluso tarros en gel cremas para peinar spray tratamientos para cabello sedas capilares de todo chicas es que nunca acabaría si yo les muestro uno por uno está muy completa muy surtida y lo mejor algo por lo que me hizo quererla grabar es que tienen un catálogo virtual así mis chicos que no son de aquí que quieren pedir su quieren pedir que les hagan un envío pueden escogerlo sin tener que estar pidiendo que les manden foto directo les mandan el catálogo lo descargan y ustedes checan y nada más mandan quiero tanto de esto quiero tanto de esto y creo que es súper fácil y práctico también ya vamos a entrar a todo lo que es uñas van a ver aquí la variedad de artículos que manejan para uñas tienen también los kits completos para principiantes como que el kit básico y bueno otra de las cosas por las cuales yo quise mostrarles esta tienda es porque siempre mencionamos casi a las mismas tiendas que traen la paleta que acaba de salir el producto más nuevo lo que más se está pidiendo pero son productos que se venden un mes dos meses y se dejan de vender sin embargo esta tienda mete productos que los mayoristas compran una y mil veces porque son productos que ya se venden en la mayoría solos entonces creí que era una muy buena oportunidad para todos los que quieren iniciar su negocio y que lo sepan que aquí hay productos que se van a vender en su mayoría solos porque son muy conocidos en el mercado y finalmente llegamos a la área final que es el área donde están todos los esmaltes las acetonas puras en varios tamaños de varios precios esmaltes de todas las marcas Bisuba y Apple tienen Chic y también ya introducieron el nuevo esmalte de KJ que es el esmalte en gel que por aquí les voy a estar mostrando y pues sí chicos díganme si este video les sirvió si les gustó si quieren más videos así y cuéntenme su experiencia si es que ustedes van a la tienda o si ya la conocen y bueno no olviden que todos los datos en la cajita de descripción yo me despido muchas gracias por haber pasado les mando un beso y un abrazo y nos vemos a la próxima bye bye